Música Oye Mario Pachanga y volvemos a España Y olé Música Le esconde a pórmula rumba El timbal se calentó Y con el golpe de clave El sonero se inspiró Salsa con tumba o añejo Esencia de Juan Juan Go Armonía cabenciosa Lo que quiere el bailador Y lo que quiere escuchar mi gente Salsa, salsa Ya han sonado las trompetas Repican los cueros ya Van anunciando señores Que la rumba va a empezar Van anunciando señores Que la rumba va a empezar Música Orlando, el salsero de la noche Música La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente Música Por la sonora Carrusel Carrusel Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!